Irati Organic ha sido capaz de transformar los ligeros usurros del aire en cálidos aromas que cubren de vitalidad la gama de desodorantes. 100% libres de aluminios, parabenos, conservantes, colorantes y perfumes sintéticos. Los desodorantes de Irati Organic están compuestos por aceites esenciales 100% ecológicos que ayudan a neutralizar el mal olor provocado por las bacterias. El desodorante de Rosa Damascena tiene un aroma sensual y cautivador gracias a la rosa más preciada. Su suave aroma aporta a la piel un intenso frescor con cálidas notas rosáceas. Una fragancia fresca y exquisita que invita a disfrutar de un bienestar puro a lo largo de todo el día. El desodorante de salvia y lavanda es una fragancia floral, ligera y llena de contrastes. Las picantes notas mediterráneas de la salvia y la intensidad de la lavanda, delicada y relajante, evocan un respiro de aire fresco en una noche de verano en la Provenza. La salvia es popular por sus beneficios estimulantes tanto de la piel como de la propia circulación sanguínea. El aroma agradable de la lavanda proporciona una gratificante sensación de frescor. El desodorante Men, Salvia y Cedrón está diseñado especialmente para los hombres. Este desodorante está elaborado a base de salvia y sándalo, ingredientes popularmente conocidos por proteger el cuerpo de distintos gérmenes. Además, la salvia tiene beneficios estimulantes en la piel y en la circulación sanguínea y una conocida acción antitranspirante. El aceite esencial de sándalo es muy útil para regularizar la secreción sebácea.